De acuerdo con lo publicado por el Heraldo de León, este 2021 anunciaron una reducción del 50% en las tarifas de los taxis Alianza Plus a nivel estatal. Esto sucede debido a la transición al uso de gas natural, por la cual pasarán 6.000 taxis del territorio guanajuatense. De dicha cantidad, 4.000 son de León. Lo anterior fue confirmado por el dirigente José Luis Guerrero Mendoza. El ya mencionado comunicó que la reducción es posible gracias al convenio con una empresa de gas natural, la cual contará con estaciones de carga de combustible para los taxis. Por su parte, el mandatario estatal, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, brindó su ayuda en este proceso para que se avanzara de manera firme en este convenio. El nombre de la empresa prestadora del servicio de gas natural no será anunciado hasta que estas medidas ya estén en práctica. Se prevé que lo anterior suceda antes de que acabe el año en curso. Asimismo, es importante recalcar que en la ciudad de León, aproximadamente 1.000 taxis de la línea dorada y de la Alianza de Taxistas de Guanajuato ya operan con gas natural y LP, por lo que se espera que con este nuevo convenio gratuito cada vez sean más las unidades que formen parte de este cambio. Aunado a esto, durante el 23 aniversario de la línea dorada, dieron a conocer que se implementará un nuevo plan de tarifas, el cual estará respaldado por la Dirección Estatal de Transporte, así como por Rodríguez Vallejo. Esto con el fin de que los nuevos costos presenten una reducción del 50% y puedan observarse resultados positivos en la reactivación de este sector y de la población, informó para Noti 13 del Bajío, Camila Islas.